de casos, o sea, estudios específicos antes de que uno se ponga a pontificar sobre el destino de la humanidad. Obviamente una crítica a su maestro. Habría más espacio para ejercicios democráticos en medio del capitalismo tardío universalizado. Por eso es que Habermas tiene, estimado público, una mayor simpatía por la obra de dos pensadores que la primera generación de la escuela de Frankl dejó un poco a la, Karl Popper y Max Weber. O sea, Max Weber ha resultado el gran ejemplo, también el gran ejemplo de un involucramiento. Max Weber al final de su vida candidatió para la primera vez que se dio elecciones para presidente de la República de Malma. Su propio partido, el Partido Liberal, lo dejó caer. Para que vean ustedes lo ingrata que es que va a poner. Seguramente eso lo impresionó mucho, dedicó a sus defensas y con un simple resfriado no ocurrió, Max Weber se fue. Y el otro es Karl Popper, criticado como superficial, etcétera, sobre todo por Adorno. Y Habermas reconoce que Popper tenía no más razón en muchos puntos, sobre todo en su descripción de la sociedad abierta contrapuesta a la sociedad abierta. Tenía no más razón en su crítica, por ejemplo, de los grandes maestros pensadores como Platón, Hegel y Marx. Pase, pase. Pero creo que no hay más sillas, o sea, si viene alguien más... Entonces, para terminar este pequeño capítulo... Estaba en Popper, ¿verdad? Estaba en Popper, y quería, tenía que explicar cómo tenía gran razón la teoría de Popper a una sociedad abierta. Sí, pero eso que ya conocen ustedes, es decir, Popper es el autor de la sociedad abierta y sus enemigos. Un, generalmente es un libro, dos tomos, el primer tomo dedicado a Platón, el segundo a Hegel y Marx. Popper lo que trata de demostrar es que estos grandes y notables pensadores, además de sus notables, seguramente notables, cualidades intelectuales, eran también personas exageradas al estilo de Adorno y Horkheimer. O sea, personas que no comprendían los matices grises. Entonces, él ha tratado de demostrar que las teorías platónica, marxista y hegeliana son teorías que favorecen a una sociedad cerrada, a una sociedad que ya es la ideal. Toda utopía siempre tiene algo de acabado, de perfecto. Una utopía generalmente es algo donde ya las leyes son más o menos las perfectas, las mejores, donde la organización social, como se creyó en la Unión Soviética, en la Alemania nazi, ya son sociedades que han alcanzado el sumum, o sea, lo máximo alcanzable. Y entonces, el Popper contrapone esto a una sociedad abierta que no tiene ningún referente hacia dónde va, que no se sabe a dónde deben dirigirse los esfuerzos, sino que se construyen cada día de acuerdo a las dificultades del momento, pero que no tienen a la vista un telos, un fin histórico al cual hay que acercarse y desde el cual se posgan los esfuerzos. Entonces, estas sociedades abiertas tienen, para los filósofos que creen en utopías, la desventaja enorme de no tener una programática que entusiasme, que diga, por eso vale la pena luchar y hasta morir, etc. sino que son sociedades que viven el día al día, que no saben hacia dónde se dirigen. No hay un telos, un fin histórico preestablecido por los filósofos, o sea, un telos hacia el cual hay que dirigir todos los esfuerzos humanos. Y este tipo de sociedad abierta es un tipo prosaico, que no entusiasmo, eso sería lo ideal. Como Habermas también muchas veces lo ha dicho, lo ideal es una discusión o una conferencia donde todos salen de suerte. Lo ideal no es una conferencia, una clase, donde todos salen contentos de, ah, qué magnífico, me han iluminado, ahora tengo ideas brillantes esta noche, voy a soñar con estas brillantes ideas, porque se me aclaró de una vez el horizonte. Si no, la mejor clase de conferencia es donde todos salen descontentos y buscan por su cuenta algo. Ay, gracias. Este concepto de utopía como algo acabado ya, ¿de dónde lo saca Popper para aplicarlo? ¿O qué concepto de utopía? ¿Es el concepto común de utopía que se conoce? Claro, claro. Es lo que está en la República Platónica. A la República Platónica dedica Popper un enorme y encantado estudio mostrando, en primer lugar, cómo es imposible la construcción de ese sistema. Y, en segundo lugar, este modo público, ¿por qué esa meta sobreexiste en la cabeza de los filósofos? Porque en la República, tal vez ustedes en la materia griega 1 o algo así han estudiado, la República Platónica es una República donde ya está todo bien visto, donde ya no hay nada más que desarrollar. Ya es la sociedad perfecta. Es la sociedad donde los filósofos son reyes, donde los intelectuales son los gobernantes, donde ya está establecido cuáles son las clases que hay, hasta el número de habitantes que hay que tener, etc. Es una cosa acabada. Y ese tipo de sociedad, obviamente, aquí viene la crítica, posiblemente a ustedes, es lo que entusiasma a los jóvenes estudiantes de filosofía. Tener un ideal, no necesariamente luchar porque nadie lucha por nada, pero tener un ideal que ilumine, por lo menos, el pensamiento y a veces son las actividades. Y Popper lo que dice a lo mejor es no tener ideales. Hay que construir día a día, por medio de pequeñas reformas, hay que reformar lo que está mal en casos específicos y concretos. Pero no hay que pensarlo todo desde una perspectiva de la perfección, que solamente existe en la cabeza de los filósofos, gente muy peligrosa en la situación. El segundo tomo de la gran obra de Popper, que yo les recomiendo de ver porque está muy bien escrito, muy diferente a Habermas, Adorno, Horkheimer y compañía. Hegel y Marx es una obra brillantemente escrita desde el punto de vista literal. O sea, se lee con gusto. El segundo tomo de ser dedicado a mostrar que Hegel y Marx también creían en una utopía obligatoria. La sociedad pulsiana de la época de Hegel y la sociedad socialista del futuro para Marx. Y esas construcciones mentales, porque no había una sociedad en la época de Marx, lo que él ha pensado de la superación y eliminación del capitalismo son naturalmente, en el mejor sentido del término, cosas reflexivas y especulativas que salen de un cerebro, eso sí, muy privilegiado, pero que no salen de los datos cotidianos. Y esas cosas siempre tienen el carácter de lo obligatorio, de lo que hay que hacer. Como ha sido el régimen en la Unión Soviética hasta 1991, que ustedes, por suerte, debido a su jovenedad, no han visto. Ese régimen que cree que sabe la verdad, que hay una verdad que está además impresa en manuales, en libros, que hay que estudiar obligatoriamente, y que hay una meta a la cual uno se dirige, y que esa meta es sagrada, que es pensada por filósofos. Esa meta, esa utopía perfecta, todo eso le parece a Popper una típica deformación profesional de pensadores que viven alejados del mundo empírico, o se viven alejados de las preocupaciones cotidianas de la gente, y por eso se imaginan modelos paradigmáticos, es decir, modelos que son ideales, a los cuales hay que acercarse en la actividad política. Y esas utopías le parecen a Popper que están bañadas en sangre, porque todas las utopías, sin excepción a algún estimado público, han resultado regímenes totalitarios como los descritos por Hannah Arendt. Lo que queda hoy Cuba, Corea del Norte, Laos, etc., son sociedades altamente totalitarias, donde una clase inofensiva como esta sería, por ejemplo, imposible. Imagínense en Corea del Norte, alguien afirmando que la dinastía que gobierna el país, porque son abuelos, padres, hijos, que han heredado el poder, que esa dinastía socialista-comunista es la mayor desgracia que le puede ocurrir a Corea, que termina directamente en la cárcel, o peor, si uno dice en una clase pública o una cosa así. Entonces, ese tipo de régimen perfecto que resulta de una mediocridad muy importante, eso es lo que hay que evitar. En la teoría y en la práctica. Ese es, en un resumen de pocas líneas, la obra progeriana. Yo les recomiendo porque Poffer es un tipo divertido, además. Cuando él estudia el historicismo, las fallas de toda teoría filosófica con pretensión universal, etcétera, son cosas que ayudan a pensar sin ser aburridas. Además, un montón de datos científicos. Esa es una de las ventajas de la obra. La obra progeriana. Volvemos, estimado público, a lo que nos ha dado. Si ustedes quieren, como hemos empezado un poquito más tarde, hoy nos podemos ahorrar la pausa. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. Gracias.